Estas rastrojeras alimentan las 1.400 ovejas merinas de los hermanos Cardo. Bajan de la vega del Codorno en la serranía alta conquense al valle de Alcudia, en Ciudad Real. Son 400 kilómetros en unas 23 jornadas para ahorrar en pienso y combustible. Todo es económico, o sea, si lo hacemos es por económicamente. No pagar camiones, darle tiempo a la finca a generar pastos, porque, claro, los 23, 24 días que comen aquí en La Cañada no están comiendo la finca. Falta relevo, así que se ayudan de voluntarios. Y aquí una cosa impresionante que arranca ya desde la Edad Media y de antes, va haciendo en el olvido, en el olvido, olvido, sin poner en valor, pues esto que es una hazaña descomunal. Por eso, el hijo de Manuel, Aitor, va relatando el viaje en las redes sociales. Me gustaría darle un poco de visibilidad a lo que es el oficio y que la gente conozca más o menos lo que hay aquí en el campo y de lo que se trata la transhumancia, pues estar en contacto con la naturaleza y en contacto con los animales. Hoy podrán contar que han estrenado abrevadero, pero las ovejas pasan de largo. El pasto se ha refrescado con las últimas lluvias. No necesitan más agua.